David Alfonso, número 41, ganador de la categoría absoluta, segundo clasificado, José Manuel González Castrillón, dorsal número 97, vecino de la caridad. Tercer clasificado, Diego Rodríguez, occidente Nadia, Fabián Roncero, un fuerte aplauso para Fabián Roncero, dorsal número 107. Cuarto clasificado, dorsal número 50. Quinto clasificado, Hidalgo. Buena carrera. Poco a poco van llegando, un corredor de recta final. Muy bien, un aplauso para estos titanes. Os recuerdo que podéis buscar la bolsa del corredor dentro de la carpa, tenéis agua, tenéis acuarios.